Música 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 Así que sin nada más que decir Empecemos por donde lo dejamos En la Isla Rocosa En el nivel 144 Esperemos que no se trabe Y empecemos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. De esta forma pasamos al nivel 145 con 3 estrellas que han nacido en el puesto número 1. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y nada más que decir. Espero que este video les haya gustado. Así que chao y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias. ¡Gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo.